Música Vamos a realizar un recorrido por todo el municipio de Barbosa para ver cuáles son esos infractores, esas personas que no cumplen con la norma que no usan casco, que se pasan los semáforos en rojo que se encuentran muy mal parqueados para mostrarles y hacerles tomar conciencia sobre inteligencia vial Música Bueno, estamos realizando el recorrido. Señora, ¿cómo está? Regálame su nombre Janet ¿Y Janet qué? Bernal Bueno, ¿usted cree que esto está bien? Pues la verdad, mira, yo tengo seis hijos y a todos los mandos andé siempre así No, pues mi hijo ya está muy grande, ¿no? Entonces pues yo digo, no sabía que no podía cargar la niña así Entonces aquí está el agente de tránsito que le va a dar la información Vea señora, vamos a hacer una cosa Usted me va a dejar la motocicleta acá, va para donde va a hacer su diligencia y lleva a su niña No arriesgue la vida de la niña, ¿oyó? No sea irresponsable, es una irresponsabilidad, ¿oyó? De parte suya, entonces hágame el favor deje la motocicleta ¿Está de acuerdo? ¿Promete no volver a hacer esto? Ajá, claro Entonces dígale, yo Janet prometo no volver a arriesgar la vida de mi hija Yo Janet prometo no volver a arriesgar la vida de mi bebé ¡Un aplauso para Janet Brown! Continuamos este recorrido por las calles de Bahía Y podemos ver este par de motos, por ejemplo, muy mal parqueadas Se pueden dar cuenta que están sobre la qué? Sobre la cebra, un espacio peatonal Señor policía de tránsito, ¿esto está bien? No, está prohibido, podemos ver que la motocicleta obstaculiza el paso peatonal Y como podemos ver no aparece el señor conductor Aparentemente ya apareció, vamos a ver si es él Venga para acá ¿Alguna de esas motocicletas es suya? Sí señor ¿Cuál? Trágete Trágete ¿Y usted cree que está bien parquear ahí? Pues como yo mire, más motos parqueadas pues la parqueada también Sí Mire, eso está mal porque está obstaculizando el paso peatonal Pues sí, o sea, la norma que la corta, la alcaldía pues sí, está mal parqueada porque no hay parqueada ¿Cómo es el nombre completo? Juvenal Flores Bueno Juvenal, ¿usted promete no volver a parquear sobre una cebra? Sí señor, como yo Yo dígalo Yo Juvenal prometo no volver a parquear sobre una cebra Yo Juvenal prometo no volver a parquear sobre una cebra Perfecto, un aplauso para Juvenal que lo prometió Eso Bueno, seguimos encontrando infractores para esta oportunidad Y como pueden ver tenemos a este lado este vehículo, este Jeep Quien precisamente se encuentra cerca a esta señal Esta señal de prueba Aquí está el conductor Venga para acá, venga para acá, nada más conde mucho Bueno, tenemos aquí el conductor del vehículo, le regalo su nombre completo Juan Carlos Sánchez Bueno Juan Carlos, ¿usted cree que está bien parquear en un prohibido? Sí, muy mal, muy mal hecho Muy mal hecho Usted a recoger aquí algo, no muy mal hecho, no tiene disculpas Sí Qué pena, me disculpo Bueno, entonces Juan Carlos, ¿usted promete no volver a parquear sobre un prohibido? Jamás, nunca más Yo Juan Carlos prometo no volver a parquear sobre un prohibido Perfecto ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Eso! No se me vaya que acabo de incumplir la norma Regálame su nombre José Morales Bueno José, ¿usted cree que está bien andar sin casco? No No ¿No? ¿Y por qué traía el casco de codera? ¿Cuando se caiga quiere que le proteja el codo? No señor ¿No? Entonces ¿Dónde está el policía? Venga ¿Una persona puede andar sin casco en el municipio? No señor, ni él ni el acompañante Y menos andar con un menor de 12 años dentro de la moto, en el vehículo Y menos sin casco Y menos andar tres en una moto La moto está creada para dos personas Un conductor y un pasajero Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que no hay que andar sin casco Sí, entonces Levanten la mano Diga, yo José Yo José Prometo Prometo Volver a ponerme el casco Volver a ponerme el casco Para poder Para poder Llegar sano y salvo Llegar sano y salvo Junto a mi familia Junto a mi familia Perfecto Perfecto Un aplauso para José Bueno, Carlos ¿Usted cree que está bien cargar personas sin casco? Ah, no señor ¿No? Y entonces ¿Estaba haciendo qué? Fuera de control ¿Sí? Sí señor Le vamos a colocar este sticker que dice Úsalo por más cabezadura que seas Ah, bueno Listo Está muy buena la... ¿Cómo me llama eso? La capacitación Sí, la campaña Estamos haciendo una campaña para que la gente tenga más conciencia avial Entonces, Carlos Levanten la mano Diga, yo Carlos Yo Carlos Prometo Prometo Volver a llevar A todos mis pasajeros Con un casco Con un casco ¡Bravo! ¡Un aplauso para Carlos! ¡Eso! ¿Usted cree que está bien llevar todas las zonas sin casco? No, es que venimos de allí nomás, de la esquina Vamos a ver desde allí ¿Por qué huye? Pues porque da pena Ah, bueno Pues no tenga pena Eso le pide que cuando uno comete un error Deba aceptar el error Sí señor Sí, señor Venga ¿Dónde está la gente de tranqueo que nos le van a colocar al parque? Venga Estamos haciendo una campaña educativa el día de hoy ¿Sí? Se lleva una persona que lo utiliza en los elementos reglamentarios Para la protección Si usted de accidenta ve a ese bebé Tome conciencia Que va a sufrir ese Entonces lo invitamos A emplear los elementos reglamentarios Los cascos Cuando conduce el motocicleta ¿Me recuerda su nombre? Farid Farid Bueno Farid Levanta la mano Diga yo Farid Yo Farid Prometo Prometo No volver No volver A cargar pasajeros A cargar pasajeros Sin casco Sin casco ¡Un aplauso para Farid! Bueno Steven ¿Usted cree que está bien cargar? ¿Usted cree que está bien cargar personas sin casco en la moto? No No volver a cargar pasajeros sin casco ¿O si no? O si no Que me pongan un comparendo Que me pongan Y me quitan la moto Y me quiten la moto Perfecto ¡Un aplauso para Steven! Lo felicito porque lo tenía abrochado Eso es muy bueno Pero entonces me toca regañarlo Porque está cargando pasajeros sin casco Sí No creo que la traía allí no más La traía allí no más la traía Pero un accidente puede pasar allí no más Claro No, sí Lógico Entonces Ricardo Me hace el favor Y levanta la mano derecha Y dice Yo Ricardo Yo Ricardo Prometo Prometo No volver a cargar un pasajero sin casco No volver a cargar un pasajero sin casco Caballero, ¿cómo está? Sí, señor Regáleme su nombre completo René Cristianchi Durán Bueno, René ¿Usted cree que está bien parqueado sobre Nacebra? Sí, estoy mal parqueado Yo estoy mal parqueado, claro ¿Acepta que esté mal parqueado? Sí, sí Hágame el favor Levanta la mano derecha Y diga Así Así Yo René Cristianchi Durán Prometo Prometo No volver a parquearme Sobre Nacebra No es más de las ¿Por qué me ignora? Marcela García Hola Marcela ¿Usted cree que está bien parqueada? Pues mi amor Sí, de pronto estoy mal parqueada ¿Sí? Sí ¿Y entonces? Estamos mandando Mentira, no, no, no Bueno Bueno A ver Marcela Adelante la mano derecha Puro Ah bueno Sí, esa La otra derecha A ver ¿Listo? Entonces dígame Yo Marcela Yo Marcela Prometo Prometo No volver No volver A estacionarme A estacionarme En un prohibido En un prohibido O si no En el sol O si no Y si no Que me quiten la moto Ay no Sí Bueno, sí Bueno mi amor Que me quiten la moto No, que no me la quiten No, diga que sí No Porque es una promesa que está haciendo Ah bueno, sí Sí Está bien Y que me multen muy duro Ay no papi Entonces pendiente De no volverlo a hacer ¿Cierto? Sí, me lo volvéis Como A ver Regóname su nombre completo Maribel Bueno y usted cree Que está bien cargar el casco así No 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 hice ¿Por qué no cargar el casco en la cabeza? No, yo siempre me lo coloco Entonces Me lo acabé de quitar ahí en la esquina ¿Y por qué arrancó sin casco? Porque me lo iba a colocar ahorita ¿Y usted cree que un accidente no pasa de 1 a 2 metros? Sí Entonces Póngaselo, póngaselo a ver Póngaselo, póngaselo Que se lo ponga Que se lo ponga A ver Recuerdenme su nombre Maribel Bueno, diga yo Yo Tu nombre Maribel Me comprometo Me comprometo A colocarme el casco A colocarme el casco De aquí en adelante De aquí en adelante ¿Y tu nombre? Me comprometo Adrián David Me comprometo A no volverlo a hacer Mario Ramírez Mario Ramírez ¿Y el suyo? Ana Delicia Pinzón ¿Y usted por qué no le pone el casco? Dígame Pues La costumbre ya de uno No colocarse con el casco ¿Y usted por qué no le diga Que ponga el casco? No le olvide que el comparendo Es para usted No para ella Vamos a hacer un compromiso Lo toro Levanta la mano derecha A derecha ¿Listo? Los dos Los dos Listo Nosotros nos comprometemos A colocarnos el casco A colocarnos el casco Con el bien de nosotros Y de nuestra familia ¿Listo? Sí señor Un aplauso para ellos ¿Y usted por qué permite que la gente no se ponga el casco en su moto? Mire, mire Sí, yo lo llevaba Sí, pero lo tenía protegiéndole la rodilla No, yo lo llevaba en... Bueno, si usted se cae Hipotéticamente Si usted se cae Sí Que Dios no quiera Sí Entonces lo primero que se protege la rodilla ¿Cierto? Claro, sí que sí Y la cabeza ¿Y la cabeza? También Nos comprometemos ¿A no volver a subirnos a una moto? A no volver a subirnos a una moto Sin casco Sin casco Un aplauso para ellos ¡Chao! 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 ¿Ella es la que venía manejando? No, la estamos con más Venga para acá Venga, ya hablamos Venga, ya hablamos Regáleme su nombre completo Milena Hernández Milena, ¿Usted por qué ha andado sin casco? No, yo sin casco Dos sin casco Todos, imagínense Dos sin casco Venga, Milena ¿Usted por qué se sube una moto Y sube un pasadero sin casco? No, yo no traía casco Yo tengo casco Mira, ahí están los cascos Ah, pero ahí bien guardado Igual No, por el casco Ah, no, yo sí tengo casco Pero tengo ya guardado en mi cama Ah, ya está bien guardado A ver, Milena Vamos a hacer un compromiso los dos ¿Listo? Levanta la mano derecha Y usted también venga Porque usted venía sin casco Las dos van a hacer el compromiso ¿Listo? Levanta la mano derecha a las dos Diga, nosotras Nosotras Nos comprometemos Nos comprometemos A no volver a subirnos a una moto A no volver a subirnos a una moto Sin ponernos el casco Sin ponernos el casco Un aplauso para él Regáleme su nombre completo Ida Pardo ¿Usted por qué carga pasajeros sin casco? Por descuido No, descuido Error Error ¿Lo admite? Claro Listo Entonces vamos a hacer un compromiso Levanta la mano derecha Diga Yo 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 Su nombre completo Lida Pardo Prometo Prometo No volver No volver A cargar a nadie sin casco Sin casa Mi moto ¿Listo? Listo Un aplauso para ella ¡Bravo! ¡Bien! ¿Usted por qué anda sin casco? ¿Cree que está bien parquear sobre una cebra? Por el paso del peatón. No cabe más ahí. Mire, ya tiene más huecos. Vamos a hacer un compromiso, Álvaro. Levanta la mano. Derecha. Así. Diga, ¿yo? Yo. Álvaro, ¿su nombre completo y apellido? Arevalo Aguilar. ¿Me comprometo? Comprometo. ¿A no volver a parquearme en la cebra? ¿A no volver a parquearme en la cebra? ¡Abrazo para él! Ya hablamos. Venga, pero es que yo creo que... Venga. No, es que mire, esto es zona de tránsito, ¿sí ve? Todo va detrás de la cebra. Regáleme su nombre completo. Que la policía había dicho que detrás de la amarilla como para darle orden para que llegaran ahí la curva y ya, ¿sí me entiendes? No, es igual, no es que usted... Para la curva todo es igual, ¿listo? Bueno, regáleme su nombre. Líder, bueno, ¿usted se da seguro que está bien parqueado hoy? No. ¿Acepta el error? Claro, sí, sí. Entonces hacemos el compromiso. Levanta la mano derecha. ¿Yo? Yo. ¿Tu nombre completo? Líder, ¿me comprometo? Me comprometo. ¿A parquear bien la moto? A parquear bien la moto. ¡Un aplauso para él! Humberto Ruiz. Bueno, Humberto, ¿usted por qué parquea la moto acá? Porque estoy trabajando y no la voy a dejar en el sol para que por ahí le pase algo. O sea, es más fácil dejarla aquí a la sombra, al lado de un espacio público. La deje allá y mírelo con lo que resultó. Ese es el riesgo que usted se expone a tener un vehículo siempre. Pero es que acá no hay parqueaderos, ¿en dónde parquear? Aquí hay uno. Mírelo ahí. Ahí hay un parqueadero, mírelo, ya está menos de media cuadra. Pero eso se llena. ¿Una es una excusa que está buscando? Pues no es una excusa. No es una excusa, pero es la verdad. O sea, ¿es la verdad? Sí, es la verdad. Es la verdad. Entonces, ¿usted prefiere dejarla aquí arriba? ¿Cómo así? O sea, ¿prefiere dejarla aquí? ¿Quiere hacer el compromiso conmigo de no volver a parquearla acá? No, yo no la vuelvo a parquearla. Entonces, venga para acá. Levante la mano derecha a los dos. Levante la mano derecha. Los dos así. Diga, ¿nosotros? Nosotros. Nosotros. ¿Nos comprometemos? Nos comprometemos. ¿A no volver a parquear? A no volver a parquear. ¿La moto acá? La moto acá. ¡Un aplauso para ellos! ¿Comprendo o la entrevista? Venga para acá. ¿Comprendo o compromiso? ¿Ustedes escogen? ¿Compromiso? ¿Comprendo o compromiso? ¿Comprendo o compromiso? Venga para acá. Listo. Regale su nombre completo. Juan Camilo Páez. Juan Camilo, ¿usted por qué parquea el carro acá? En la mitad de la cancha. No, es que estaba cerrado el paso ahí, entonces, está la dama a sacar. ¿Usted cree que no se vuelve un riesgo en algún niño que se meta y usted no se encuentra? Sí, eso sí, pero... O sea, acepta el error. Sí, eso no acepta el error. Listo, vamos a hacer un compromiso. Levanta la mano derecha. Diga, ¿yo? ¿Yo? Sí, así. ¿Lo han visto? A ver, acá. Levanta la mano derecha. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Su nombre completo? Juan Camilo. ¿Me comprometo? ¿Me comprometo? ¿Que no volver a parquear el carro acá? No he volvido a parquear el carro acá. ¡No, no he volvido a parquear el carro acá! ¡No, no he volvido a parquear el carro acá! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Número de parquear el carro acá! ¡No, no he volvido a parquear el carro acá! Miguel, regálame su nombre completo. Teresa Rodríguez. Teresa, ¿por qué se parqueó mal? Por recoger el mercado que no me demoraba nada. Ya lo había hecho, entonces lo parqueé ahí. ¿Sí? ¿Y está mal? Claro, sí. Yo sabía que estaba mal. Le vamos a hacer un compromiso. Levanta la mano derecha. Diga, ¿yo? Yo. ¿Su nombre completo? Teresa Rodríguez. ¿Me comprometo? Me comprometo. ¿A no volver a parquearme mal? ¿A no volver a parquearme mal? ¡Un aplauso para Teresa! No se lo pongo, no se lo pongo. Hay que cortar el casco. Use el casco, por más cabeza dura que sea. Para colocársela aquí. Y esta la va a penar acá. ¿Listo? Eso. Venga, a ver, ya hablamos. Eso. ¿Sí ven? Si le arranca, le hacemos el comparendo. Si le arranca, le hacemos el comparendo. Si le arranca, le hacemos el comparendo. A ver. Pégalo, venga, lo pegó bien. Venga, lo pegó aquí encima, para que no le quede encima de la placa. No le pegue encima de la placa. No, 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 no. Aquí encima está para que no le quede encima de la placa y se lo pegamos bien. A ver, regáleme esto que esto ya hace daño. Le pegamos uno bien pegadito aquí para que no le quede encima de la placa. Y no le quede encima de la placa. Pero ahora vamos a pegar dos. Bueno, ese también. A ese también, pégéselo. Eso. Eso. ¿Qué? A este casco no le pega. Ja, 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 ja. ¿Usted por qué carga personas sin casco? No, que salimos del colegio con el niño. Se me pasó por alto, la verdad. ¿Usted cree que allí nomás no se presenta un accidente? Sí, claro, señor. Entonces, ¿acepta el error? Claro, señor. Sí, sí, señor. Listo. Ahora levanta la mano derecha. Y diga, ¿yo? Yo. ¿Su nombre completo? Martín Hernández. ¿Me comprometo? Me comprometo. ¿A no volver a cargar nadie sin casco? No volver a cargar nadie sin casco. ¡Un aplauso para él! Por favor, regáleme su nombre completo. John Wengas. ¿Y usted anda sin casco? Sí, señor. ¿Y por qué? No sé. ¿Acepta el error? Sí, señor. Listo, vamos a hacer un compromiso. Levanta la mano derecha. ¿Yo? ¿Yo? ¿Nombre completo? John Wengas. ¿Me comprometo? Me comprometo. ¿A no volver a andar sin casco? A no volver a andar sin casco. ¿Por el bien mío? Por el bien mío. ¿Y de mi familia? Y de mi familia. ¡Un aplauso para él! ¡Aaah! A ver, venga para usted también, porque usted también fue... Está quedando grabado. Venga. Usted también se va a afectar. A ver, mírame para acá, me va a ser favor. Regáleme su nombre completo. Jennifer Villamil. Bueno, Jennifer, ¿usted por qué cargaba gente sin casco? Ay, salimos en Japán. ¿Y eso es una excusa? No. ¿No? ¿Ustedes saben que los colombianos somos los mejores para inventar excusas en este audio? Sí. Listo, te vamos a hacer un compromiso. ¿Listo? Levanta la mano derecha. Diga, ¿yo? Yo. ¿Su nombre completo? Jennifer Villamil. ¿Me comprometo? Me comprometo. ¿A no volver a cargar a nadie? ¿A no volver a cargar a nadie? ¿Sin casco en mi moto? Sin casco en mi moto. ¿O sino que me multen? ¿Y sino que me multen? Regáleme su nombre completo. Agustín. Un Agustín. ¿Y quiere quitarse el casco para que hablemos más? No, no. ¿Me toca meter el micrófono por aquí abajo? Bueno, cuente a ver. Bueno, ¿usted por qué carga gente sin casco? Porque lo acaba de recoger aquí en la esquina. ¿Usted cree que allí nomás no se presentó un accidente? Sí. Bueno, ya, no se vuelve a hacer. ¿Acepta el error? Claro. Levanta la mano derecha, vamos a hacer un compromiso. Diga, ¿yo? Me comprometo que no voy a volver a llevar a nadie sin casco. ¿Su nombre completo? Yo, Agustín. ¿Me comprometo? Me comprometo. ¿A no volver a cargar a nadie? ¿A no volver a cargar a nadie? ¿Sin casco en mi moto? Sin casco en mi moto. Sandy Guerrero. Bueno, Sandy, ¿usted por qué andaba sin casco? Porque acaba de salir de la casa y no lo tengo sino en el negocio. ¿Y eso es una excusa? No. ¿No, cierto? No. ¿Entonces? No, hay que utilizar el casco, hay que utilizar el casco. Vamos a hacer un compromiso. Levanta la mano derecha. Diga, ¿yo? Yo. ¿Su nombre completo? Sandy Guerrero. ¿Me comprometo? Me comprometo. ¿A utilizar el casco? A utilizar el casco. ¿Por el bien mío? Por el bien mío. Y de mi familia. Y de mi familia. ¡Un aplauso! Venga, ya hablamos. Ahí está mi camarógrafo. ¿Listo? Listo. Regáleme su nombre completo. Moisés. ¿Moisés qué? González. Se me quedó. ¿Y eso es una excusa? No. No es una excusa. Acepta que está cometiendo un error, ¿cierto? Claro. Bueno, vamos a hacer un compromiso. Levanta el brazo derecho. Si quieres, levántese el casco. Bien, para que te vean la cara y podamos hablar mejor. ¿Sí? Lo felicito porque lo tiene abrochado. Eso es importante. Eso se exalta. Levanta la mano derecha, Moisés. Y diga, ¿yo? Yo. ¿Su nombre completo? Moisés González. ¿Me comprometo? Me comprometo. ¿A no volver a cargar a nadie? ¿A no volver a cargar a nadie? Sin casco en mi moto. Sin casco en mi moto. Regáleme su nombre completo. Jairo Arce. Bueno, Jairo, ¿usted por qué carga pasajeros sin casco? Él lo traía en la mano donde no se lo colocó. Ah, la culpa es de él. Entonces vamos con él. Levanta el casco para mentir. Regáleme su nombre completo. Andrés Acevedo. Andrés, ¿usted por qué no se pone el casco? Que me acabo de subir. Me acabo de subir. ¿Usted sabe que en una G se puede presentar un accidente? Sí, sí, sí. ¿Entonces es una excusa? No. Entonces, vamos a hacer un compromiso. Y usted también, Jairo, porque usted como conductor debe hacer un compromiso de que sus pasajeros se coloquen el casco. Claro, es que yo cuando me olvide, coloque el casco. Yo sabía que lo traía puesto, pero yo voy a mirar. No se lo olvide. El comparendo no es para él. El comparendo es para usted. Listo. Entonces levanta la mano a los dos. ¿Listo? Usted también pone nuestro péndito. Y si no, lo baja de la moto. Es sencillo. Me toca. Entonces, ¿nosotros? Nosotros. Nosotros. ¿Nos comprometemos? Comprometemos. A colocarnos el casco. A colocarnos el casco. O nos exponemos. O nos exponemos. O un comparendo. Un comparendo. Venga, a ver. Levanta el casco un momentico, si quiere. Para que descanse y podamos hablar mejor. Regáleme su nombre completo. Wilson Moreno. Wilson. ¿Usted por qué carga pasajeros sin casco? Ahorita que lo cargué el Gino Man. ¿Y usted cree que la Gino Man no se presenta en accidente? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y usted por qué se sube a la moto sin casco? ¿Cómo? Porque se sube a la moto sin piojos en la cabeza. Vamos a hacer un compromiso. ¿Listo? Usted como conductor debe exigir que sus pasajeros se coloquen el casco. Porque si no se lo ponen, el parte es para usted, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, levántame la mano derecha. Diga, ¿yo? Yo prometo ponerle el casco. ¿Y el don Alfredo? ¿Prometo? Prometo colocarle el casco a los pasajeros que carguen. Exactamente. Entonces, le voy a hacer una recomendación. Si quiere, para evitar esos hechos, usted carga un spray pequeño con alcohol y le dice al pasajero. Esto es alcohol. Vamos a contaminar el casco. ¿Y ya? Para que no le prendan todos. ¿Listo? ¡Un aplauso para él! Dígale su nombre completo. Darío. ¿Y usted por qué anda sin casco? Porque este individuo fue y me sacó de afán del almacén. ¿Y el afán es una excusa? No, señor. ¿No? No, todos debemos cargar casco, sí, señor. Listo, entonces vamos a hacer el compromiso. Venga con usted también. ¿Su nombre completo? Henry, Henry. Henry, ¿qué pasó que no le exijo el casco? Sí, imprudencia, imprudencia. Sí, todo bien. Entonces, venga, arriba, vamos a aquí al lado, Henry. Aca, me el favor. Los dos van a levantar la mano derecha. ¿Listo? Y van a hacer un compromiso. Levanta la mano derecha. Vamos, vamos. Diga, nosotros. Nosotros. Nos comprometemos. Nos comprometemos. A siempre portar el casco. A siempre portar el casco. ¡Un aplauso para ellos! Roque. ¿Roque qué? Merena. ¿Y el suyo? Alcalegra. Jesús. ¿Y Jesús qué? Valera. Bueno, levanta la mano derecha los dos. Vamos a hacer un compromiso. ¿Listo? No, ántalo así. Diga, nosotros. Nosotros. Nos comprometemos. Nos comprometemos. A siempre ponernos el casco. Siempre ponernos el casco. Por el bien de nosotros. Por el bien de nosotros. Y de nuestra familia. Por el bien de nuestra familia. ¡Un aplauso para ellos! Háganle. Híjale, gente, avias. Háganlo por su bien. Y abróchense. Regáleme su nombre completo. Ricardo. ¿Ricardo qué? Payacundo. Bueno, ¿usted cree que está bien parqueado? No, se ve bien parqueado. ¿Acepta el error? Sí, claro. Listo, vamos. Le doy dos opciones. ¿Compromiso o comparendo? Compromiso. Compromiso. Levanta la mano derecha. Diga, yo. Yo. Ricardo. Ricardo. Payacundo. Me comprometo. Me comprometo. A no volver a parquearme mal. A no volver a parquearme mal. ¿O me expongo? O me expongo. A una multa. A una multa. ¡Un aplauso para él! Bueno, ¿usted por qué anda sin casco? Es que se me quedaron allí, hermano. ¿Y usted cree que allí nomás no se presenta un accidente? Claro, hermano. Sí, ¿cierto? Claro, hermano. Entonces, ayer hubo un accidente allá de una señora con la bicicleta. Yo hubo un accidente, yo con la señora. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un compromiso de los dos. Levanta la mano derecha. Diga, yo. Yo. ¿Su nombre completo? José Rodrigo Cortés. Me comprometo. Me comprometo. A portar el casco. A portar el casco. Por el bien mío. Por el bien mío. Y de mi familia. Hermes González. Bueno, ¿usted por qué se parquea sobre una cebra? Porque desafortunadamente ustedes no nos colaboran a tres con el paradero cuadrando los otros carritos. Entonces, nos toca cuadrarnos acá. ¿Usted cree que eso es una excusa válida? Pues no, pero desafortunadamente es así. Mire, ahí hay un huequito, podía verlo jamás a la delanteca. ¡No se me devuelva! Sí. Usted venga, no se me va. Espérense, no se afane. Vamos a hacer un compromiso de los dos. ¿Listo? Levantenme la mano derecha así. Diga, yo. Yo. ¿Su nombre completo? Hermes González. Me comprometo. Me comprometo. A no volverme a parquear, hermano. A no volverme a parquear. Por el bien mío y de la comunidad. Y de la comunidad. Un aplauso para él. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Está andando sin casco? No, para nada. ¿Sí? Entonces venga, hablamos. ¿Nombre completo? Sandra Méndez. ¿Y usted por qué anda sin casco? Porque me acaba de subir a la moto y me lo iba a poner. ¿Sí? ¿Y usted cree que eso es una excusa? Ninguna, ninguna. No vamos a hacer un compromiso. Toda razón, toda razón. Voy a usar casco de ahora en adelante. Vamos a hacer un compromiso. Levantenme la mano derecha. Diga, yo. Yo. ¿Su nombre completo? Sandra Méndez. García, me comprometo. A siempre utilizar el casco. A siempre utilizar el casco. Por el bien mío. Por el bien mío. Y el de mi familia. Y el de mi familia. ¡Un aplauso para él! ¡Vamos!